¿Cómo aliviar el dolor de espalda durante el embarazo? Mejorando la postura al sentarse y al dormir, además de hacer ejercicios, pueden ayudar a aliviar el dolor de espalda. Para algunas mujeres, el embarazo puede ser una de las etapas más bonitas de su vida. Un periodo de tiempo donde se espera la llegada de un bebé llena de aprendizajes y emoción. Pero también a esto le acompañan diversas molestias físicas, donde hay que prestar mayor cuidado. Una de ellas, es que comiencen a sentir dolor de espalda por el aumento del peso, a medida que la guatita crece. ¿Cómo se puede hacer el dolor de espalda durante el embarazo? Esto puede contribuir a que disminuyan los dolores musculares y el yoga ayuda a la relajación y mantener la flexibilidad, además de ayudar a que el bebé tenga mejor peso al nacer, que el parto sea más expedito y a reducir los riesgos de presión arterial. La postura al caminar y sentarse es importante mantener una buena postura al caminar y al permanecer sentada y al estar recostada, se recomienda mantener la espalda pegada a la silla, con los pies apoyados en el suelo y sin cruzar las piernas. Posición al dormir La postura que tengamos al dormir también puede influir en los dolores. En ese sentido, podría ayudar el acostarse de lado, lo cual podría favorecer la circulación y evitar hinchazón. Zapatos cómodos Recuerda que los tacones siempre pueden resultar perjudiciales para la espalda, incluso para mujeres que no estén embarazadas, por lo que podrías tratar de evitarlos. Ante esto, se recomienda escoger otros modelos que sean de suela más cómoda y con el menor taco posible. Seguir leyendo